...internacional en la ciudad, tenemos a las Panteras en Rosario, Pablo. Sí, Pablo, bueno, en el marco de una gira que están realizando por nuestro país, ya disputaron dos encuentros preparatorios, son para la Copa Panamericana, para el Sudamericano, que va a ser allá por agosto, pero bueno, en estos encuentros amistosos ya se disputaron dos en la vecina localidad de Córdoba, allí van uno a uno con Cuba, y ahora es el turno en este tercer encuentro, Pablo, aquí, en las Panteras, en el volei, jugando un volei de primer nivel, como son lo que tiene que ver en este roce internacional y la suerte que lo vamos a tener en nuestra ciudad para todos los amantes de este deporte. En el estadio de Provincial está Agustina Pugliese, trabajando junto a los hinchas, las hinchas y las panteras. Agustina, ¿cómo estás? Así es, la euforia es enorme, estamos en el Club Provincial, y están por salir en este momento, las están por recibir 3.000 personas en este club. Ahí están, este aplauso es para ellas, fíjense. Van saliendo una a una este equipo de mujeres, de volei femenino, muy esperado por todo el público que está acá en el Club Provincial, muchas chicas que juegan en distintos clubes de la ciudad de Rosario, con una expectativa enorme. Les digo que se acercaron a ver este partido contra Cuba. Lo que dicen es que la pelota va a rodar alrededor de las 21 y 10, más o menos. Pero bueno, en la previa, este es el recibimiento. Las chicas cubanas hace unos minutos que están entrando en calor. Vamos a ver si podemos acercarnos a alguna de ellas. La vamos a ir a buscar, aunque esto suene un poco, se vea en realidad un poco de prolijo. Chicas, chicas, acá, un minutito. Estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Están del otro lado, pero bueno, acá se acercaron. Cuidado probablemente. ¿Cómo te va? Contanos con qué especies activas acá en Rosario, después de una gira muy larga que les espera también. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias. La verdad que con las expectativas muy altas, sinceramente, el último partido lo hicimos muy bien. Así que esperemos seguir manteniendo la línea y despedir un mejor juego. Hay un montón de chicas de clubes de acá de la ciudad que las vinieron a ver, 3.000 personas actualmente están en este lugar. ¿Qué le dirías a otra mujer que está en tu lugar, que quiere jugar al volei, contra qué tiene que sobreponerse y qué es lo que tiene que pensar para seguir? ¿De ahora dónde vas? Sí, obvio. Mirá, particularmente yo nací en un barrio, en la Ciudad de la Plata, en Alto de San Lorenzo, y nada, me fue fácil. Siempre, obviamente, teniendo una familia que me apoyó en todo, pero bueno, siempre peleando, trabajando, disfrutando también de los momentos que se van dando. Y nada, creo que la base, el disfrute y seguir para adelante en los sueños que una tenga. Así que, ¿qué se necesita para ser deportista? Para mí, lo primero es tener a alguien que te apoye y que esté. Bueno, en mi caso, mi familia, que para mí fue un pilar súper importante en estos años. Después, constancia, perseverancia, mucho trabajo. Porque, bueno, obviamente que la gente ve lo que hacemos dentro de la cancha, pero son muchos los cuidados, ¿no? El sueño, la alimentación, los cuidados. Perderte un montón de cosas con tus amigos, con los tuyos, con tu familia. Tenés que hacer muchos esfuerzos. Veíamos también la euforia porque, en este momento, Argentina, después del Mundial también, genera, me parece, más fanatismo que en otros momentos. La forma en la que las recibieron, las banderas que hay acá en este lugar. ¿Vos lo sentís realmente así? Sí, yo creo que está bueno que, de a poco, se vaya identificando también con las banderas, ¿no? Que seamos referentas para las más chicas, porque generalmente siempre pasa con el sexo opuesto, ¿no? Entonces, creo que, nada, que el Mundial también, o los Juegos Olímpicos, tanto de Río como los de Tokio, fueron como los putapé iniciales para que se dejen en paz. No se dejen mirar polio y masculino, sino que también se empiece a ver el femenino, también como una referencia buena, ¿no? Cuando vos tenías la edad de esas nenas, 12, 13 años, tenías una ídola en el deporte, en el volei puntualmente, ¿alguien a quien seguir? No, sinceramente, siempre mi ídolo y mayor referente fue Luciano de Checo, o sea, nunca tuve una referenta en el volei, pero bueno, cuando la conocí allá, para mí es mi referenta hoy en día, y desde que yo arranqué una selección mayor, así que esa es una gran referenta para mí. ¿Qué esperas de esta noche? Nada, lo que te dije al principio, poder imponernos mucho mejor en el juego, arrancamos un proceso nuevo, estamos tratando de llevar todo lo que nos dicen los entrenadores, el cuerpo técnico dentro de la cancha, y creo que todo el grupo lo está entendiendo y lo estamos llevando bien. Gracias, muy amable, mucha suerte. Ahí está toda la euforia, toda la garra que les mete en este grupo de mujeres un detalle no menor lo que dice, que puedan encontrar las nenas que están acá, que han venido a verlas con una ilusión enorme, con banderas, con carteles, acompañadas de sus madres y sus padres también, y que las tengan como referente, que las tengan como un modelo a seguir a este grupo de mujeres que con mucha garra llegaron a donde están. Muchas de esas, conocíamos y leíamos un poco su historia, y tienen que ver con eso, son chicas que vienen de barrio, que las han acompañado sus familiares, necesitan de muchísima disciplina para estar donde están, ahí están mostrando parte de la disciplina que le ponen a diario para poder hacer este calentamiento, y bueno, poder mostrarlo un poco ante 3.000 personas acá en la ciudad de Rosario, es una alegría muy grande. Sí, totalmente, Abus, y es impresionante la cantidad de gente que hay, ¿no? A pesar de que es una noche fría, de que es martes, de que mañana hay que seguir con las actividades, pero aún así, Rosario mostrando que es una plaza de innegable valor para el deporte. Pablo, vos tenés la data, la información de quiénes son las chicas de la provincia de Santa Fe, puntualmente de Rosario, que integran esta, ¿no? Mira, hay dos rosarinas varias santafesinas, bueno, por ejemplo, María Victoria Mayer es de Santa Fe, Antonella Fortuna de San Carlos Centro, María Agustina Peloso es una de las rosarinas, Bianca Bertolino, santafesina, y Agustina Beltramino es de Rosario, con una agenda muy importante que tiene que ver en este marco de esta gira de amistosos con Cuba, son cinco los encuentros que se van a disfrutar, pero ¿para qué? Es para la preparación que tienen, una agenda muy cargada, que va a ser la Copa Panamericana, el Sudamericano en agosto, el Preolímpico en septiembre, y los Juegos Panamericanos que se van a llevar a cabo este año en octubre y noviembre, respectivamente. Agustina, Agustina, vos sos la que maneja el móvil, ¿habrá chance de acercarnos un poco a donde están las chicas de Argentina haciendo el calentamiento? Digo, porque tenemos ahí, detrás tuyo, justo a las chicas de Cuba, pero estaría bárbaro ver si podemos verlas en acción a las panteras. Vos dirás, manejalo vos, que sos la que tiene todo ahí el radar, está encendido. Están justo del otro lado, pero ahora vamos a ver hasta dónde podemos llegar y qué es lo que podemos mostrar. Si nos dan unos segunditos, Pablo, nosotros nos acomodamos y acomodamos la cámara del otro lado, así podemos mostrarle cómo están calentando nuestras jugadoras campeanas. Dale, fantástico. Bueno, intentamos esperar ese movimiento, ya Pablo nos contó qué es lo que está haciendo la selección argentina de volei. ¿Y cómo responde el volei, Pablo? ¿Y cómo responde? Con el masculino ya lo teníamos, ¿no? Sí, a mí me conmueve realmente, creo que a todos nos pasa lo mismo ver esas tribunas, venga la selección que venga, cuando viene la de futsal, bueno, ni hay que hablar si viene la de básquetbol, ¿no? Pero pasa lo mismo con el rugby, pasa lo mismo con el volei, es una ciudad, debe ser de las más deportivas y deportistas de toda la Argentina, ¿no? Ni hablar con el hockey, ¿no? El hockey femenino. Claramente, claro, bueno, de hecho tenemos un estadio acá, ¿no? Tenemos un estadio acá. De la número uno, ¿no? Leyenda viviente, como es Luciana Imar. Sí, sí, con un mundial ganado aquí mismo, ¿no? Bueno, ahí estamos, 27 de febrero y Rodríguez, estamos en el estadio provincial, dijo Agustina, 21 a 10, o sea, faltan 40 minutos. Cuenta y pico de minutos. 40 minutos. Y Cuba, que es una de las selecciones más fuertes de Latinoamérica, ¿no? Tiene una gran tradición del volei, Cuba siempre, es un hueso muy, muy duro de roer, ahí le vemos a Agustina, que como quien no quiere la cosa, está recorriendo el camino hacia el sector de la Argentina. Tiene altura para jugar esa, Sí, sí, capaz que se la quiere llevar, Agus, contanos. No queremos distraer ni molestar demasiado, solamente un segundito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientas? Hoy estamos en vivo, contanos, ¿qué sentís de estar acá? ¿Qué esperás de esta noche? Y la verdad que estamos muy orgullosas de lo que estamos haciendo, de lo que estamos generando en el público, es increíble ver cómo está la cancha llena de gente, y nada, muy emocionadas, muy emocionadas por el acto. ¿Qué edad tenés? 21 años. ¿Esperabas a esta edad vivir esto, tanta cantidad de chicas chiquitas, viniendote a ver, esperándote, esperando ver a las fans? No, la verdad para nada, esto es un sueño vivido ya, porque la verdad que es hermoso, es hermoso lo que estamos viviendo, lo que nos están transmitiendo toda la gente desde acá. ¿Qué hacen cuando están ahí adentro por salir y escuchan el grito Argentina, Argentina, esta euforia tan grande? ¿Qué se dicen entre ustedes? Mucha, mucha adrenalina, ¿viste? Porque la gente te contagia eso, y nada, con ganas de ganar como siempre, pero al tener tu público de tu lado, la verdad que es demasiada adrenalina, y nos sumó un montón, nos sumó un montón. ¿Con qué resultado te vas conforme? Lo que generamos acá, muchas gracias. Esto generamos lo que es suficiente, es hermoso. Muchas gracias, muy amable, ahí está, fíjense, siguen, siguen entrenando, siguen calentando, en realidad, son altísimas las chicas, es impresionante, realmente son muy altas, tienen unos cuerpos imponentes, que se llama la atención, las chicas de Cuba también, pero bueno, las argentinas también. Excelente trabajo, Agus, muchas gracias, por hacernos vivir desde adentro, la visita de las panteras, que están en Rosario, como contó Pablo, contra Cuba, el partido en Provincial, arranca más o menos en media hora. La información es urgente, y la visita, y la visita.